Nadie sabe que estoy muriendo, que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ahogo el sentimiento Nadie puede ver que me arrodille del dolor Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando lloro en el infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz, que te puedo olvidar No viste, no te olvides, ya te estoy llorando, sintiendo, muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo y no te tengo aquí conmigo Ya no te olvides, ya te estoy llorando, sintiendo, muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo y no te tengo, me siento perdido Me siento perdido y aquí mi corazón no se levanta Y es que yo también, arrepentido, mi madre dice que eso tú no la aguantas Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ahogo el sentimiento Nadie puede ver que me ahogo el sentimiento Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando lloro en el infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz, que te puedo olvidar Ya no te olvides, ya te estoy llorando, sintiendo, muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo y no te tengo aquí conmigo Ya no te olvides, ya te estoy llorando, sintiendo, muriendo Vuelve conmigo, que me estoy cayendo y no te tengo, me siento perdido Me siento perdido, me siento cuando no estoy a tu lado Me siento bien desesperado y yo me río de macho cuando soy yo con mi pana Y es que yo te necesito, mira tú es quien te ama Y es que yo te necesito, mira tú es quien te ama Y es que te me rompo el corazón Y es que te me rompo el corazón Y es que mira yo quiero que tú le metas Conmigo, que me ahogo el sentimiento Nadie puede ver que me ahogo el sentimiento Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando lloro en el infierno Nadie se imagina que detrás de mi corazón No te puedo olvidar No te puedo olvidar Chega Michael Stewart Tasmania Illegalized record, baby Nando Es que está feliz Muero por ti выдad No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Carlos Jeff